En México, las niñas y los niños provenientes de hogares indígenas tienen dos veces más posibilidades de presentar desnutrición crónica que el resto, reveló la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que se aplicó en localidades con menos de 100.000 habitantes. Las cifras más altas de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad correspondieron al área rural y particularmente a los hogares indígenas, los de mayores carencias socioeconómicas y los que presentan inseguridad alimentaria moderada o severa. En contraste, el estudio desarrollado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública documentó que contar con mayores niveles de diversidad dietética es un factor protector contra la desnutrición crónica en infantes. De menores representados en la encuesta, 899.870 presentó desnutrición crónica, que es el retardo del crecimiento producto de la mala alimentación por periodos prolongados o de episodios de infección repetidos, mientras que 241.576 tuvo bajo peso. La desnutrición crónica afecta severamente la salud de las niñas y los niños, los vuelve más propensos a contraer enfermedades infecciosas y a morir por ello, así como a desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta y a presentar complicaciones obstétricas en el caso de las mujeres. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública concluyeron que la desnutrición crónica continúa siendo un reto para México, por lo que destacaron la importancia de fortalecer las estrategias diseñadas para contener la desnutrición infantil, desde la gestación hasta los cinco años de vida, sobre todo en las poblaciones de mayores carencias.